Hola que tal, saludo nordestano, buenas tardes, bienvenidos, sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso, con la firmeza para informarles a todos ustedes, todos los acontecimientos que hasta el momento han sido noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese, en este viernes las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, protestas en Bolivia contra nueva postulación del presidente Evo Morales, ahí está, de tú a tú con la policía, los manifestantes, no se lo pierda en el ámbito nacional, caramba, miren le lanzan bombas lacrimógenas a los familiares de los desaparecidos en Popi Plus, ay que pena, se quejan de mala práctica por parte de la empresa Popi Plus, hay muchos cadáveres que están todavía debajo de esos escombros y ellos lo están ocultando, caramba, en el ámbito local regional para hoy, la gobernación anuncia la realización de conciertos navideños en los municipios de la provincia de Duarte, inician el operativo de bacheo navideños en calles de esta ciudad, mujer denuncia que un camión y obreros que construían aceras por allá en el aguacate, le causan daños a su vivienda, comerciantes dicen ventas están bajas pese a la entrega de la mayor parte ya del doble sueldo a los empleados públicos, valorizan la instalación de tuberías para el servicio de agua potable en la tercera etapa de lo espínola, denuncian avería en tanque de agua potable en el sector hermanas Mirabal, Poliprevención Nacional anuncia incorporación en operativo navideño en San Francisco de Macorís, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, usted acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Bendiciones, gracias por preferirnos a esta hora del día, en su fuerza informativa, sobre todo avanzamos en este mes de diciembre, el mes de la alegría, el mes más divertido, el que une más la familia, el mes de diciembre. Bendiciones, recordarles a todos y a todas que agua de lirium es calidad que supera, porque es la que consumo y es la que consumen todos los nordestanos, recuerde que es esenda de bacterias y de sodio, llámenos para mayor información y para servicio a domicilio al 809-290-1379. calidad que supera es agua de lirium, y recuerde que Tienda La Suerte es la tienda de mayor tradición, todo, absolutamente todo lo que usted necesita para usted y para su hogar lo tenemos nosotros, porque en Tienda La Suerte somos parte de ti por más de 55 años, con todos los accesorios, todas las mercancías, todos los adornos que usted necesita para esta época del año, entienda la suerte, somos parte de ti, la casa de la estufa, venta y reparación de estufas y lavadoras, la casa de la estufa, fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de todo tipo de piezas, venta de equipos para su vehículo de gas. Estamos en la avenida Libertad 140 con el 809-588-5752 y en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia Hinawa, con el 809-584-4217, la casa de la estufa. En el ámbito internacional, rápidamente, miren, protestas en Bolivia contra nueva postulación del presidente Evo Morales. Policías y manifestantes se enfrentaron en el día de ayer en Bolivia, en el marco de las movilizaciones en varias ciudades de ese país, en rechazo a la postulación en un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales. En el poder desde el 2006, señores, Morales se ha instalado por allá, en Bolivia, y este hombre no quiere dejar el poder. Ahí vemos los enfrentamientos de cómo los bolivarianos se enfrentan de tú a tú con la policía en rechazo a que este hombre vuelva o continúe en el poder. Ahí están las imágenes, señores. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿verdad?, si tenemos un poquito más adelante, vamos a hacer un contacto con nuestro amigo colaborador, director de la página Agenda56.com.do, nuestro amigo Félix Vargas, mejor conocido como el Kequi, quien nos tiene un reporte de último minuto. Así que vamos a ver si hacemos contacto con el Kequi un poco más adelante. Tenemos en la línea, entonces, telefónica a nuestro colaborador, amigo, director de la página Agenda56.com, nuestro amigo Félix Vargas, el Kequi. Buenas tardes, Félix. Hola, Dico, ¿cómo estás? Saludos, Félix Vargas, Kequi. Mira, mira, te hablo, no sé si tú sabes de una situación que está ocurriendo en Pimentel y las Guaranas, sobre un viaje de una yola que salió ayer desde Náhuatl hasta Puerto Rico, que se sobró en la isla Saona. Así es. Parte de esas personas que van ahí son de las Guaranas y Pimentel. Mira, en una información que nos llega ahora, hasta este momento, que supuestamente de 40 personas que iban en la yola, la Marina de Guerra ha rescatado a 20 de ellos. Y a una señora que rescataron ellos en las aguas, que estaban muy graves, la Marina la llevó hacia Puerto Rico, a un centro clínico en Puerto Rico, que la señora está un poco delicada de salud. Los otros 20 que ellos tienen fueron trasladados desde la Romana hacia el J2 a Santo Domingo. O sea, que todos los familiares que tengan, estén pendientes, estén en Santo Domingo, que vayan a las oficinas del J2 para que investiguen los nombres de sus familiares que están ahí detenidos. Hasta el momento, la Marina continúa buscando cuerpos desaparecidos de los que le han manifestado lo que ellos han apreciado en estos momentos. O sea, que los familiares que tengan personas en este viaje, que se apresonen a las oficinas del J2 a Santo Domingo para que investiguen los nombres de las personas que están ahí detenidas. Muchísimas gracias, Félix. En el transcurso del día, nos van a hacer llegar unas fotos. Ya, en estos momentos, Félix. Y los nombres, para que nosotros irlas publicando, para que vayan viendo los nombres y las fotos de sus familiares y lo vayan a identificar. Muchísimas gracias, Félix Vargas Quequi. Justamente en estos momentos, Quequi, estamos colocando algunas imágenes que nos envía nuestro corresponsal en los municipios de la provincia de Duarte, Dionisio Severino, a propósito de este caso, Dionisio se ha comunicado con nosotros y nos ha enviado algunas de las fotografías de varias de las personas que se encuentran desaparecidas en ese viaje en Yola. Así que ahí vemos algunos de los rostros que nos envía nuestro corresponsal Dionisio Severino, de quienes se dicen se tomaron esa Yola y se encuentran desaparecidas. Así, muchísimas gracias, amigo Félix Vargas Quequi, colaborador de Telenor y director de la página Agenda56.com. Muchísimas gracias, Félix, por adelantarnos. Y gracias a nuestro corresponsal Dionisio Severino por también enviarnos las imágenes. Miren, lanzan bombas lacrimógenas contra los familiares de los desaparecidos en Pobliplaz. Familiares de los desaparecidos fueron víctimas de agresión policial en momentos en que ofrecían declaraciones a la prensa. En el día de ayer, las personas fueron atacadas con gases lacrimógenos sin ningún tipo de razón. Veamos. ¡Veamos! Bueno, señores, ahí está. Qué lamentable que nuestra policía haya actuado de esa manera ayer. Miren, hay al familiares de esas personas que están tristes, están desconsolados, no encuentran qué hacer porque ellos saben que hay pocas esperanzas. Imagínense ustedes por la magnitud de ese hecho, lo que hemos dicho. Y no queremos, verdad, adelantar cosas ni suponer, pero por lo evidente y por lo que se ve de la magnitud de esa explosión, se presume o se puede pensar que hay muchas, muchas personas debajo de esos escombros. Hasta el momento son seis, pero ¿y los demás que se encuentran desaparecidos? ¿Dónde están? Debajo de esos escombros. Y los familiares están tristes, no encuentran qué hacer, buscan respuestas y miren cómo la policía inmediatamente le ataca a ellos con esas bombas lacrimógenas. Pero ¿y en qué país es que estamos viviendo? ¿Dónde está la sensibilidad humana, señores? El corazón de esos agentes. Esos familiares se encuentran destrozados al saber que sus parientes están debajo de esos escombros. Miren el video que colocábamos días atrás de la joven que minutos antes de estallar, ella se grabó y decía, miren la humareda, no vemos nada. Y minutos después, ella decía, esto va a explotar y así sucedió. Y ella es una de las desaparecidas de la que se dice que está debajo de esos escombros. Caramba. A propósito de eso, se quejan de mala práctica por parte de la empresa Poli Plus. Lo que esto generó, señores, esa explosión que estremeció en la capital dominicana. Por allá se pensaba que era que estaba temblando la tierra cuando esto explotó. Y hemos observado algunos videos que han sido colgados con la intensidad que eso ocurrió. Escuchemos. Nos iban a dejar morir todo ayer y no vino nadie, los bomberos nos llamaron después de la explosión. Cuando ya andamos con los niños y el barrio, todos uno arriba de otro. Hijo mío, trabajaba ahí, y él era lo primero, no querían dejarlo salir tampoco. Y él pudo salir cuando eso explotó, porque tampoco querían dejarlo salir. Y cuando él llegó, dijo, estoy vivo de Chepa, dijo. Hasta el momento hemos identificado 10, 15 viviendas más o menos que nos han reportado. Pero tenemos en todo el perímetro unos técnicos de allá del Ministerio de Obras Públicas que están identificando la totalidad de las viviendas que fueron afectadas para ser reparadas por el Ministerio de Obras Públicas. Lamentable lo acontecido en Poliplas, pero lo más lamentable de todo esto, señores, es las víctimas y las personas, muchas de ellas. Se ha hecho muy difícil. Yo creo que tendremos que buscar el apoyo de organismos internacionales, de cuerpos de socorro, de búsqueda de cadáveres ya entrenados, porque las labores están lentas, muy lentas. Y hasta el momento, miren, no son, han querido ocultarlo, pero no son solo seis personas las que murieron. Eso dice muchas cosas, mírenlo ahí. ¿Dónde están los demás? En una empresa que contaba con cientos y cientos de trabajadores. ¡Qué lamentable! Miren, señores, recordarles que el Centro de Pinturas, la Casa del Desaboyador, es el centro de mayor tradición. Todas las marcas, todas las de su preferencia, en acrílica, semiglosa, tinada, en aceite, con más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Centro de Pinturas, la Casa del Desaboyador. Estamos en la calle Restauración Casi Esquina Bonó, con nuestra tienda principal, en la salida de Santo Domingo, la entrada a la urbanización Los Bonillas. Y nuestra nueva tienda de la calle Salcedo Casi Esquina Bonó, aquí en San Francisco de Macorís. Somos los distribuidores exclusivos de la famada pintura Gris9, formulada con el Superclear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centros de Pinturas, la Casa del Desaboyador. Y el Come Llaves, en San Francisco de Macorís, es Eli Llaves, ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Eli, el experto en la colocación del GPS, tanto para su vehículo de cuatro como de dos gomas. El experto ya en asegurar su motocicleta y su pasola. Eli, el Come Llaves, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla o visítenos en nuestro local de la Avenida Libertad, próximo al Liceo Orcilia Pepín, porque el Come Llaves, en San Francisco de Macorís, es Eli Llaves. ¡Qué bueno! Vamos al WhatsApp, señor director. Inmediatamente, William Hernández, presidente de la Unión. Bueno, William aquí, ¿verdad? Maestro William Hernández, nos envía una nota. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Iris, desde Guisa, en sintonía también. Muchísimas gracias. Elsa, desde Las Cuáranas, nos envía por aquí este video. Vamos a ver. Más adelante estaremos escuchando. Vamos a escuchar adelante, señor director. Bueno, vamos a escucharlo entonces, señor director. Regresemos, ¿verdad? Para identificar de qué se trata. Corregimos de qué se trata y más adelante entonces estaremos ya presentando el video. Muchísimas gracias. Dionisio de Estepimentel nos envía. Vamos a ver si podemos darle play, señor director. El último video que nos envía Dionisio, al parecer, es uno de los parientes de las personas de la yola que ha sosobrado. Y como nos decía nuestro amigo Félix Vargas, el que que hace un momentito, hay muchas personas que son de Estepimentel. Así que en unas imágenes que nos envía Dionisio Severino, ahí está, al parecer, es una de las viviendas donde residían uno de los desaparecidos en esta yola que sosobró. Y más abajo, señor director, en el video debajo, vamos a ver si podemos regresar. En otro video que hay debajo, hay un testimonio, hay una persona que ofrece algún tipo de declaraciones y podemos escucharlo para ver de qué se trata entonces a propósito de esto. Adelante. Bueno, no tenemos audio, ¿verdad? Caramba, no tenemos audio, pero ahí está. Bien. Rosanna Hurtado, Rosanna Hurtado, nos envía la foto por aquí de las dos niñas, Angeli y Angegi. Angeli y Angeri. Angeli, Angeli, que cumple su primer añito, el domingo, de parte de Ángela, su abuela y demás familiares, muchas bendiciones. Estas dos nenas, desde pequeñita la hemos visto crecer porque sus familiares, su abuela, principalmente Rosanna Hurtado, ha permanecido en contacto con nosotros mostrándola. Y qué linda es ver su crecimiento, qué bueno. La joven, la madre del joven, si tú puedes pasar el video de nuevo, tengo tres días que se le acaban los medicamentos. Al pueblo que me ayude, no tengo recursos, él no vuelve porque no tiene medicamentos, que me ayude, lo necesito. Repetimos, este es el joven, su madre siempre, ¿verdad? Pide, le recuerda a las personas, el joven que vive por allá en Limber, que está postrado en la cama producto de un accidente y que días atrás nosotros presentamos aquí su imagen. Ahí está. Vámonos al corte, al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Bendiciones, gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Óptica máxima visión es la óptica número uno, la que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís. Hoy continuamos, hoy siguen con nosotros los expertos médicos oftalmólogos cubanos para chequear, para examinar su vista. Con sus ojos no inventamos. Visítanos hoy en la calle Castillo, frente al supermercado por venir o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Y la visita hoy de los expertos médicos cubanos, óptica máxima visión, la número uno, es marcas prestigio al mejor precio. El consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el super palé, porque pagamos al instante. En la Juan Bautista Blanco, en el sector Hermanas Mirabal, ahí está nuestra oficina central. Y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá, porque Banca Chago es el consorcio número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Miren, señores, continuando con las noticias en el ámbito local regional para el día de hoy, vamos a ver, porque el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua, anuncia las actividades a celebrarse, los conciertos navideños, como ya se ha convertido en una tradición, en la provincia de Duarte. Vamos a escuchar entonces el representante del estado en la provincia, el gobernador Juan Antigua. Adelante. Bueno, la provincia de Duarte ya entró en fiesta. Por instrucciones del presidente de la república, desde ayer ya todos los emperados del gobierno comenzaron a cobrar su doble sueldo, su sueldo número 13, fueron entregados ayer, entonces ya eso comienza a dinamizar las navidades en la provincia de Duarte. Aparte de eso, la provincia de Duarte tiene fiesta en cada uno de los municipios. Y vamos a comenzar esa fiesta de navidad, por instrucciones del presidente, en las Guaranas, el día 12 de diciembre. Estaremos ahí en la Guaranas con cuatro orquestas de calidad. Y el día 13 estaremos en Pimentel. El día 16 estaremos en Castillo. En San Francisco de Macorís estaremos en 21, como Salapara y una serie de artistas de renombre. Y en fin, cada uno de los municipios habrá fiesta, a partir del día 12 de este mes, habrá fiesta en cada uno de los municipios. Así que tenemos nosotros alegría para llevarle a cada uno de los pueblos. También hemos recibido alrededor de una 28 o 29 mil canastas navideñas, por instrucciones del presidente, para que cada una de esas canastas les llegue a los hogares de las personas que viven aquí en la provincia de Duarte. Bueno, ya ustedes saben, ya escucharon al gobernador, dice que ya ha llegado la Navidad, ya se ha comenzado a entregar el doble sueldo a la clase, los empleados públicos de nuestro país, y se comienza a dinamizar entonces la economía nuestra. Inician el operativo de bacheo con motivo de Navidad en las calles de San Francisco de Macorís. La alcaldía municipal ha iniciado por allá en la carretera El Ciruelillo. Tenemos las imágenes del momento en que el camión de asfalto llegaba. Ojalá y que esto se expanda por otras calles de San Francisco de Macorís. El alcalde se hace acompañar de la encargada de obras públicas en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco. Y vamos a escuchar entonces a Stephanie Negrín, encargada de obras públicas en el ayuntamiento. ¡Adelante! Vamos a realizar, va a ser aquí en la Cáonabo, en el patio, si Dios quiere, por el parque El Alcoiris y por los bomberos, y una parte de la libertad. Aquí estamos trabajando lo que es limpieza ahora mismo y ya estamos pasando lo que es la carpeta asfártica. ¿Cuánto tiempo ha llegado la carpeta? Bueno, no se puede decir cuántos kilómetros son. ¿Qué bacheo? Es bacheo, son tapando hoyitos simplemente. ¿Seguirán en la ciudad? Seguiremos en la ciudad. Bueno, ahí escuchábamos la joven Stephanie Negrín, encargada de obras públicas en el ayuntamiento. Ojalá y que, como decía ella, esto continúe por las calles principales de esta ciudad de San Francisco, para que esos hoyos que son un peligro, un perturbo, perturban a los conductores principalmente, entorpecen, puedan ser tapados, que es lo más importante. Bien recordarles a todos ustedes que el lugar apropiado para disfrutar, para usted pasar momentos agradables en esta época del año es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llaves. Hoy es viernes, viernes de karaoke en Don Andrés Bar. A cantar, a bailar, a disfrutar, en el ambiente más seguro y más acogedor de toda la región. Don Andrés Bar, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llaves. Ahí está Don Andrés Bar, el lugar que llegó para quedarse. ¡Qué bueno! Miren, una mujer denuncia que obreros y un camión construían unas aceras por allí en el aguacate y ocurrió un accidente. El camión chocó con su vivienda, causaron destrozos. Ahí vemos algunas de las imágenes. Ellas dicen que así quedó su vivienda y que no le han respondido. Esto fue en el aguacate. Así que vamos a ver esta denuncia. ¡Adelante! La Tierra Si lo tienen que sonar, claro. Nosotros no hagamos, no hagamos, eso se resuelve. Claro, no hay que hacer eso. Eso se resuelve. ¿Y vas a subir el foto ahora mismo? Todos los problemas tienen su solución. Claro, yo hay que hacerlo. Todos los problemas tienen su solución. Tenemos que hacerlo. ¿Y que cuando lo saquen, que la saquen de ahí? ¿La arena? ¿Que la tienen en otro lado? No, pero de una vez que la vayan sacando. La situación mía es que ellos cogieron eso como si eso fuera Estado Público, yo soy privado. No sé qué ellos piensan hacer, pero yo me molesto más porque aquí nada más ven cosas que no benefician a ninguno y yo pensaba que alguno de ellos iba a venir a ayudarme con eso y ninguno han venido a hablar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El camión se metió a tu casa o le dio a la casa? Ellos le dio a la casa porque se metió en el puente y le dio a la casa. Entonces yo no sé qué ellos piensan hacer. ¿Y qué pensaban ellos hacer? ¿Por qué ese camión estaba tan cerca de la casa? Porque ellos cogieron el puente, como caso era del Estado ahí para hacer líquidos, ahí estaban haciendo líquidos y yo fui y les dije a quién ellos le pidieron permiso. Dijeron a los dueños, digo, pero eso es mío, yo no he visto a nadie ya pidiéndome permiso. ¿Ellos causaron algún daño ahí? Sí. ¿Qué tipo de daño causaron? Ellos agritaron una pared y rompieron el puente. ¿Tú le has exigido al ayuntamiento que te resuelvan? No, yo le digo a ellos, ellos me dicen que ellos lo van a arreglar, pero no me lo llito, que ellos de ahí para allá lo van a semana. ¿Tú conoces al ingeniero que esté llegado de la obra? No. ¿Qué es lo que tú le pidas a la jornada? Que me venga a arreglar eso. Bueno, ahí está la propietaria de esta vivienda que resultó afectada por ese camión, obreros que iban por allá y laboraban en la construcción de una acera y ella está solicitando que les reparen los daños ocasionados. La Alianza Comunitaria Alcón nos envía por aquí esta interesante nota que le estaremos dando lectura. En adelante, Alianza Comunitaria Alcón se une a la campaña de abuso y violencia contra las mujeres y adolescentes. Nosotros como grupo social y comunitario hemos decidido lanzar esta campaña observando cómo cada día va en aumento el feminicidio entre niñas, mujeres y adolescentes del país. Detallamos aquí nuestra campaña, si me amas y me quieres, demuéstramelo. No me maltrates, no abuses de mí, no me mates, piensa en nuestros hijos. Violencia o contra, no, bueno, violencia o contra, ahí dice violencia o contra la mujer. Será violencia, no violencia contra la mujer. Roberto Hernández, ahí está, Feliz Navidad, dice Roberto. Miren, vámonos al corte o vamos al WhatsApp, señor director, vamos al WhatsApp para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora. Elsa, vamos a ver si podemos colocar este reporte de un nacional haitiano, qué es lo que dice, según Elsa, en esta información. Adelante. Un miembro de la Ute Vecino, de los Rivera, pero vengo yo a hacer una denuncia, tengo mi taller propio, tengo un problema con Moreno, quiere hacerme daño, porque yo aprendí a trabajar con él, desde hace rato me está provocando pelea conmigo, y yo no quiero tener problemas, dice él que me va a matar, que me va a salir del país, que donde quiera que me vaya me va a entrar a machetazo. ¿Esto es tu negocio aparte? Y yo me hice mi negocio aparte, y mira, ve cómo está todo eso, cuando yo adelante, vean, con vaina, tengo un mecedor, un motocito, arreglando, soy dando, eso es lo que él no quiere, que yo me busco la vida. Yo lo que quiero hacerle ver al pueblo, que por si acaso, que me pase algo en el camino, o que me maten, el único que tiene la culpa es Moreno, Reyes, Reyes. Yo con ese tigre no quiero problemas, pero él sí me está buscando lío y me está buscando problemas. Y yo lo que no quiero, que él se mete conmigo, yo que quiero sobrevivir aquí, en la ciudad dominicana. Bueno, bueno, ahí está, caramba, que lo deje trabajar entonces, que lo deje trabajar tranquilo a ese nacional haitiano que por su forma de hablar, al parecer está bien adaptado a nosotros, tiene mucho tiempo residiendo, viviendo en nuestro país, que lo deje trabajar, que se olvide de algunas diferencias que tengan, porque ese hombre lo que quiere es trabajar, como decía él, el echar para adelante. Yanilda nos dice por aquí, buenas tardes, Vladi, para que me hagas el favor de felicitarme, que estoy de fiesta de cumpleaños hoy, gracias, y pase un lindo fin de semana. Muy bien, José Luis nos dice, saludo, Vladi, y cuando va a bachar en los barrios, como la Gastón, F. del Igne, en los grullones también, nos dice por aquí José Luis. Wilton Gómez, desde Madeja, nos envía una linda postal. Vamos a ver por aquí, la 84, la señora se comunica con nosotros de nuevo, ese es el joven, el hijo, caramba. Vladi, por favor, pase el video para que pueda, me lo ayude, no tengo nada, tengo que llevarlo dos veces a la semana a terapia. Ahí está, desesperada esta madre, caramba. Calle Inver, parte alta, pase por allá en la 123, si no mal recuerdo, ahí vive ella, con su joven, con su hijo. Vladi, favor de felicitarme a mi príncipe hermoso, Giordoni, por Lanco Rosa, de hoy, que hoy cumple 10 años, de su hermano y demás familiares, por favor, nos dice. Muy bien, Roseli, desde La Joya, buen día, Vladi, aquí Fieres Televidentes, siempre contigo en el programa activo, Moncho y Pepe, bello en La Joya. Muy bien. Y finalmente, Edwin de la Cruz, que dejen ese haitiano tranquilo, que lo deben trabajar en paz, dice Edwin, desde Cotuí. Al corte, al regreso, más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. A nombre de la agencia de viajes, García Travel, donde usted elige su destino, nosotros acercamos la distancia. Somos, nos hemos convertido en la agencia número uno, preferida por todos al momento de viajar. de planificar sus viajes. Recuerde que estamos ubicados aquí en San Francisco de Macorís, en la Fran Grullón, próximo a Telenor, o llámenos al 809-290-0420, agencia de viajes, García Travel. Elija usted su destino, que nosotros acercamos la distancia. Agencia de viajes, García Travel, la número uno de San Francisco de Macorís. Y a nombre de Mamalupe Asadero Pizzería. ¡Ay, mi madre, qué bueno es comer en Mamalupe! Miren, usted no tiene que irse para otro asadero. No, señor. Fuera de la ciudad. No, eso es un peligro. Quédese en el centro. Quédese aquí mismo para degustar de los mejores platos de la comida más exquisita. Ahí está parte del melú de Mamalupe. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla o a los teléfonos para servicio a domicilio. Mamalupe Asadero Pizzería, calle Salcedo, casi esquina 27 de febrero. El lugar que está más pegado para comer. Recuerde que somos expertos en carnes. Mamalupe Asadero. ¿Qué dice algunos comerciantes? Ya se le ha entregado a una parte de la población de los empleados públicos el doble sueldo. ¿Se siente el dinamismo? ¿Qué ha pasado? Escuchemos. Todavía el flujo de personas aún no se ha visto. Ha estado floja la venta. Tal vez del 15 en adelante ya se mejora. Todavía no se ha sentido. Se sentirá de cada otro día, pero todavía no se ha sentido. Está floja, señor. No, oye, doblen la capital, dicen ellos que lo están dando a Jay hoy. Pero para acá no ha llegado. Pero hay pasos, eso viene, eso vaya bajando. Este gobierno le gusta soltar los cuartos. Todavía no se ha sentido. El es 5, pero todavía la gente parece que lo pagaron. Más o menos yo se lo he deseado siempre, pero todavía no se ha sentido. La gente parece que lo ha hecho. La gente parece que lo ha hecho. Resta mucho, falta, ¿verdad? Y las personas comienzan ya a comprar, a mover dinero, creo que del 20 en adelante. Vamos a esperar, se va a poner todo bien, gracias a Dios. Miren, valorizan como positiva la instalación de las tuberías para el servicio de agua potable en la tercera etapa del sector espínola. Así lo dio a conocer en el día de hoy, bienvenido Valdés, quien es el presidente de las juntas de vecinos del sector espínola tercera etapa. Adelante. Estamos en los puntos finales ya. Ya hemos comenzado el proceso desde allá de Madeja y está aquí en la tercera etapa. Estamos muy agradecidos del ingeniero Juan Carlos y de INAPA porque en el mando del ingeniero Juan Carlos es que nosotros hemos logrado este objetivo que tanto tiempo teníamos detrás de él y no lo habíamos podido lograr. Pero ahora creo que lo logramos porque ya estamos, la tubería ya está aquí en la tercera etapa. Lo que nos faltan son tres tubos para conectarnos de la tubería vieja. Es decir que nosotros le estamos agradeciendo a INAPA, al ingeniero Juan Carlos y a sus trabajadores porque los trabajadores fueron los que hicieron el trabajo. Pues es verdad que el comando de Juan Carlos, del ingeniero, pero los trabajadores fueron los que hicieron el trabajo. Estamos muy agradecidos y le echamos... A nombre de Don Andrés Bar Restaurante en Llaves, carretera San Francisco de Macoriznago en el kilómetro 7 y medio, Don Andrés Bar, el lugar que usted debe de visitar hoy con Viernes de Karaoke en Don Andrés Bar. Miren la ironía de la vida. Por el contrario, miren lo que está ocurriendo en la calle José Reyes, parte alta, sector Hermanas Mirabal. Desperdicio total de agua potable. Miren el tanque, el que suple prácticamente la zona norte. Ayer presentábamos algo, un adelanto que nos enviara Chago. Hoy estuvimos por allá para percatarnos y en realidad se está desperdiciando mucha agua debido a ese escape en el tanque. ¿Qué dice Martina Bautista, la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Hermanas Mirabal? Adelante. Todos los días más empeora la situación con el tanque que está aquí de agua. Ya nosotros no encontramos qué hacer si le han hecho llamado a las autoridades correspondientes. Ya las autoridades correspondientes lo que están esperando es que ese tanque explote y nosotros no vamos a saber dónde vamos a parar. El sector Hermanas Mirabal ya se siente indignado porque ha hecho demasiado llamado y aquí no viene absolutamente nadie. Una vez el gobernador Juanito dijo que eso se iba a solucionar y todavía hasta tanto eso no se ha solucionado. Nosotros lo que queremos es que ese tanque le busque en un medio porque si no el sector Hermanas Mirabal se va a tener que lanzar a las calles. Porque de la única forma que las autoridades entienden es así. ¿Hay un gran desperdicio de agua? Bueno, claro mi amor, que hay un gran desperdicio de agua. Si tú puedes ver cómo este tanque está filtrando agua a diario por ahí. Lo más pronto posible se necesita la reparación de ese tanque de agua para evitar sobre todo el derramamiento del líquido preciado. Creemos que quizás no llegue a impactar, a explotar, como dicen. Esto conocemos, ¿verdad? De la infraestructura que se hace sobre todo para la gran protección. Pero debe de solucionarse esa problemática. A todos los que nos escriben a través de nuestro WhatsApp, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Desearles un feliz fin de semana y decirle que nos juntamos aquí el próximo lunes. A toda nuestra gente de Tenares, hoy iniciamos los Aguinaldo, Telenor. Estará por allá, estaremos en la plazoleta Julián Javier a partir de las 7 de la noche. Hoy, Aguinaldo, palos navideños con Concon, Quemao y Telenor. Así que no se lo pierdan. Y luego también estaremos desplazándonos por otros municipios y San Francisco de Macorís. El lunes vuelve por este Canal 8, su fuerza informativa sobre todo. ¡Suscríbete al canal!